Es difícil olvidar que yo un día te quise, es difícil recordarte cuando eres salvo del ayer. Quiero no volver a pensar en ti, pero no he podido, sigo pensando en tus recuerdos, en donde estarás. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te sigo buscando. Recuerdo cómo acariciaba mi pelo tan suavemente. Cuando sentía esas caricias en mi cabeza. Era algo inexplicable. Eres tan diferente. ¿Dónde estarás? He tratado de reemplazarte. Pero no he podido hasta hoy. Es que Cepillo eras único. En ese tiempo estabas en el catálogo. ¿Dónde está Cepillo del catálogo? ¿Dónde está Cepillo del 1900? Creo era 2003. No, 2002. No me acuerdo. eresnowen Eres único para peinar. Durante tantos años. Mis coches me sacaban sin tanto problema. Ahora vuelvo al catálogo Y no encuentro ese cepillo Ya hicieron otra marca, ya hicieron otro modelo No es lo mismo ¿Dónde está cepillo?